Aquí estamos con el campeón Jonathan Romero, ¿cómo se siente? Bien, ya listo para la pelea, para la batalla, hacer mi trabajo y darme otra vez mi título para Colombia. Te miras muy relajado ahorita, te miré que estabas entrenando antes de venir, estabas en el gym de Ponce de León, ahí es donde estabas entrenando. Sí, estoy entrenando en el gym de Ponce de León, gracias a Dios fui con mi profe Dani Zamora, que es el que nos lleva a todo el lado, el que está muy pendiente de nosotros, y el profesor Orlando Pineda, y hice sparring con muchos mexicanos, que son boxeadores de presión, como este gran boxeador con el que voy a combatir, y espero que las cosas se me den de la mejor manera posible. ¿Qué esperas a la pelea mañana? Sé que, primero que todo, va a ser una pelea buena, sé que Kiko Martínez viene a ganarme, viene a noquearme, viene a hacer su trabajo, y yo me he preparado para eso, para aguantar los golpes de él, para resistir la presión, pero sobre todo para imponer mi ritmo, imponer mi velocidad de brazos, imponer mi velocidad de ataque, y espero que las cosas simplemente en el ring me salgan de la mejor manera, y pueda ser yo el que gane, y él no vaya a salir con un mal golpe tampoco, sino que la pelea sea una pelea buena, donde podamos lucirnos ambos, pero yo llevarme la victoria. Cierto, y defender el título, como usted dice. Y defender mi título. ¿Cómo se siente pelear en la televisión, HBO, ganar esa experiencia, o esa TV, eso en la televisión? Primero que todo, daré la gracia a ustedes por la oportunidad, y a Esbio, porque realmente Esbio es la canal donde uno sueña pelear, donde pelean los boceadores grandes, como Flamie Weaver, Guillermo Rigondeo, entonces para mí estar en este canal es algo importante, es una oportunidad que se me está dando, y espero aprovecharla de la mejor manera, y gustar a la afición de acá, de Atlantisiria, la función del mundo, la función que le gusta el boceo, y darme los aplausos. Eres un campeón de Colombia, ¿cómo sientes tú ser campeón y ser de Colombia? Bueno, primero de todo, ser campeón es una responsabilidad grande, siento un poco de presión, porque ya sabes que tengo un país entero en los ojos, están pendientes de mi actuación, pero también me siento motivado por eso, porque voy a entregarle todo a un país, pero sobre todo darle las glorias a Dios. Y peleador invicto, que mucha gente de los Estados Unidos te va a mirar mañana por la primera vez, algo que piensas que le puede decir algo, no mucho, pero decir a los fans que puedan pensar de ti, de tu pelea. Bueno, a la gente de Estados Unidos, a la gente del mundo que veo boceo, que voy a entregar todo de mí, que voy a dar hasta el último sudor, y que no voy a dejar que se me lleven ese título que me ha costado tanto trabajo tenerlo. Aquí está con el campeón Romero, ¿algo que le tienes que decir a tus fanáticos, tus fans? Que sigan viendo el boceo, que sigan con las buenas vibras, que todo eso llega, y que le sigan pidiendo a Dios que van a tener un boceador de colombiano para rato. There he is, undefeated champ, Jonathan Romero, IBF, making his debut on HBO tomorrow. Y'all watch out for him, we'll translate the interview later. He said he's giving me the show tomorrow. True Boxinghead. True Boxinghead. True Boxinghead.